FICO nos preocupa y a los tres niveles de gobierno les pedimos coordinación y hacer algo, pero principalmente a los responsables. ¿Cómo nos afecta como empresarios? Yo creo que nos afecta, no como empresarios, nos afecta como ciudadanos, nos afecta y preocupa a todo mexicano. ¿Y a la American Chamber les han hecho algo sobre sus preocupaciones? Vamos a tener una reunión con ellos y seguramente va a ser parte de la agenda. ¿En qué términos deberían modificarse esos protocolos? Pues mira, la coordinación siempre entre estados, municipios y la federación es muy importante. Muy importante porque también los policías municipales son los primeros que deben de estar. ¿Dónde parte todo en los municipios? Después el estado y luego la federación, pues tienen que estar trabajando coordinadamente. ¿Debe de tratarse como terrorismo lo que se vive la semana pasada? Pues es que tal, fue tal, eso de matar niños y civiles, eso ya rebasó todo el tipo. Sí, es muy importante, ¿no? Ya que el ejército entre con toda fuerza, eso, yo voy a buscar al secretario para platicar de eso. Yo creo que el ejército tiene que entrar. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.